El texto fundamental se llama lo he llamado crisis civilizatorias, energía limpia y gestión local. Y digamos un aditivo se llama, es el problema de cómo va ahí el socialismo. En mi criterio, desde 1970, y le pongo fecha, desde los años 70, asistimos en toda la humanidad, asiste a lo que yo he denominado, muchos lo han llamado también, una crisis civilizatoria. Y una crisis puede ser de dos tipos, la palabra crisis parece que viene de la medicina. Y uno puede hablar de otros tipos de crisis, una crisis funcional o una crisis orgánica. Una crisis funcional es como una gripa para el cuerpo. De aquí, las gripas son necesarias al sistema. Mi cuerpo necesita, de vez en cuando, desintoxicarse, reanimarse, fortalecerse. Y un sistema, en un sistema, su dinámica y su equilibrio permanente está ligado a crisis funcionales. Pero una crisis orgánica sí es una crisis diferentísima. Las crisis orgánicas son excepcionales. Duran siglos. Lo que llamaríamos transiciones. Se han dado dos. Y yo me atrevo a decir que desde 1970 asistimos a la tercera crisis orgánica de la humanidad, de la civilización. Cambia absolutamente todo. En este caso, la sociedad, la economía, la política, la cultura, la ideología, la familia, todo tiene un vuelco de 180 grados. La primera se da hace 10.000 años, cuando aparecen las ciudades y aparece el Estado. Y la segunda, en el siglo XVI, cuando aparece el capitalismo. Esas son, para mí, los dos hitos de una crisis civilizatoria. Hay dos factores que le indican a uno cuándo se da una crisis civilizatoria. Esa también es una apuesta fuerte que hago. Primero, ¿cuál es el patrón o la matriz energética? Y segundo, ¿cómo es el nuevo lenguajear, como dice Maturana, o el giro comunicacional? Hace 6.000 o 10.000 años, se sienta como base de matriz energética la leña. Y la leña es la base energética sobre la cual se sustentan todas las formaciones sociales, esclavistas, asiáticas, como diría Marx. La leña y la boñiga, perdón, y la boñiga o el estiércol de los animales. Era un biocombustible. En la Edad Media uno puede ver las peleas que hubo por el estiércol de las vacas y cómo la gente pasaba el ganado para su lado para que le dejara la boñiga, porque era fuente energética, digamos así. En las sociedades premodernas, las formas de gobierno giran alrededor, lógicamente, de la administración de los fundamentos, va a ser la leña, el agua, la sociedad hidráulica. Las formas son despóticas. Los territorios son los imperios, es una generalidad. Primero eran sociedades orales, orales. Eran nómadas, primero eran nómadas, la civilización no vuelve sedentarios. Hoy volvemos a ser nómadas por una característica de las crisis orgánicas también. La segunda es el lenguaje, el giro comunicacional. Hace 10.000 años aparece la escritura. Los ancianos son los más importantes de las comunidades primitivas. Todo el mundo joven quería ser anciano porque era reconocido y toda la tradición de perder un anciano era perder una biblioteca, porque ellos sabían cómo se hacían las cosas. Y todo el mundo quiere ser anciano. Hoy nadie quiere ser anciano después de la civilización, nadie. Porque la escritura ya no hizo necesario a los ancianos ni la oralidad. Todo iba a quedar escrito. Hace 140.000 años aparece la civilización, aparece el Estado, aparece la escritura, aparece la norma. Sabemos que la mujer aparece en la sociedad patriarcal, desaparece 140.000 años de sociedad matrística, digamos así. Siglo XVI. Primer transporte de carbón de Inglaterra a Francia. Carbón mineral. Cambia la matriz energética. Carbón y al siglo siguiente petróleo. Las dos energías básicas de la modernidad. Todo se mueve alrededor de la energía fósil. Todo y con ello, la ciencia, la tecnología, no es gratuita la industrialización, la teoría del vapor, los vapores, la máquina, Newton, la mecánica, todo tiene que ver con el uso de la energía fósil, carbón y petróleo. Pero siglo XVI, Gutenberg, se inventa la imprenta. Y la imprenta es el fundamento del nuevo giro comunicacional propio de la modernidad. ¿Qué pasa en los 70? En los 70, la crisis del petróleo en los 70, la explotación del petróleo va a requerir en la economía, primero, sacar el petróleo y el carbón van a necesitar de grandes capitales, se generan las grandes corporaciones. No hay otra forma de sacar esa energía, sino a través de las grandes corporaciones. Las formas organizativas, tayloristas, fordistas, son propias de la energía fósil. O sea, si uno se pone a mirar las formas administrativas, se necesitan los estados nacionales como formas centralizadas. Lo centralizado es fundamental, los estados son centralizados. No cabe, lógicamente, la descentralización en un tipo de administración de energías fósiles, por ejemplo. Y, lógicamente, los estados nacionales van a desplazar a los imperios de la pre-modernidad. Y después, en los 90, la crisis de su impacto, que es el ambiental, que está ligado a la matriz energética, y la diferencia entre la matriz energética fósil y la matriz energética limpia, que es la base energética de la civilización que se inaugura a partir de los años 70 y que empezará, no sé si a finales de este siglo, a manifestar, digamos, en su esplendor. Energías limpias, que es parte de la crítica. Primero, son superabundantes, son inagotables. La mayor de todas es el sol. El sol es profuso y es inagotable. Va a existir hasta que exista sol. Entonces, el sol es la fuente básica hoy de las energías limpias. Y, curioso, pero lo más importante de las energías limpias es que obligatoriamente su uso es no almacenable, sino localizable. Tengo todo eléctrico, no tengo que pagarle al Estado impuesto. Ya hoy no nos podemos imaginar el mundo del petróleo, de la energía, de un tanque del cual sale, digamos, la energía, como sería la pelea por petróleo, para donde llevamos el tanque, sino que hoy lo encontramos, es una red, una red intercomunicada de diversas, con nodos de pequeños, medianos y, por qué no grandes, producciones de electricidad intercambiables y una característica, eso no necesita formas centralizadas ni grandes corporaciones, sino que el uso de la energía implica la localización. Y cambia la gestión, en vez de la gestión vertical, taylorista, fordista, no, no, no. Ya es autogestionaria, yo autogestiono como individuo, como colectivo o en mi edificio, empezamos a autogestionar y administrar nuestra energía. Y cabe, ahí sí, el concepto de la descentralización, de la localización, de la democracia participativa, ahí sí se entiende en el uso, y no de la democracia delegativa que era propia del uso de las energías fósiles. Necesitaban ese tipo de gestión y en el Estado ese tipo de democracia. Años 90, el giro comunicacional, la red. No sabemos qué va a pasar con esa vaina. Gutenberg ya murió, murió el tiempo, murió el espectador, si no, murió Gutenberg, murió la imprenta. Apareció la red. Si Gutenberg fue capaz de generar la crítica teológica que fundamenta la crítica moderna, al poner la Biblia en manos de todos, y entre ellos a Lutero, que le permitió criticar la Iglesia, y generó todo ese problema, la crítica teológica que antecea, la crítica filosófica, la crítica científica, y la crítica como la herramienta, digamos, fundamental del pensamiento, digamos, moderno, hoy no sabemos qué, sabemos la vaina de la red. Segunda parte, el socialismo. Se llama la bastardía del socialismo en la sociedad moderna. El socialismo en la modernidad fue el hermano bastardo del capitalismo. Porque es que el socialismo terminó siendo el mismo sistema socioeconómico, socialista real que conocimos, en China, en Cuba, en donde sea que me hablen de socialismo, no terminó siendo más que el capitalismo puesto en el espejo, como en Alicia, donde la derecha se hace izquierda. Pero no había ninguna diferencia. El mismo Estado Nacional, primero, la misma matriz energética, petróleo y carbón. Estoy demostrando que el socialismo real de la época moderna, de la época fósil y de Gutenberg, lógicamente no podía apelechar. Y que tuvimos el socialismo, que era eso. Por eso, la Unión Soviética termina casi compitiendo en igualdad de condiciones con el capitalismo. O sea, ¿quién es el más extractivista? El mismo, las leyes del mercado, o sea, ¿cuál diferencia había a la hora del té? Y si podía superar eso, no lo pudo superar. Yo no puedo imaginarme una autogestión ni una democracia participativa con un Estado centralizado, burocratizado. En conclusión, estamos en una crisis civilizatoria, estamos en su transición, va ahora en mucho tiempo. El petróleo tiene hasta los 50, el petróleo hasta los años 50 ya se demuestra. También la demografía va a llegar a los 10.000 millones de habitantes, de ahí para adelante la cosa se va también a... Pero me parece interesante mirar esas implicaciones que tiene el cambio de matriz energética con las energías limpias, como le dije, localizadas, etcétera, etcétera, y el cambio en la forma de cómo nos estamos comunicando por este cuento en las redes, etcétera. ¡Gracias!